Hola, hola compañeros, bienvenidos a otro video más, aquí andamos trabajando, así se trabaja en el campo, así se siembra, ya se vinieron las lluvias, gracias a Dios, y pues aquí andamos, está milpatía en aproximadamente entre 15 y 20 días, y chequen ya está grande, ya la estamos escardando, para los que no sepan que es escardar, es con esta herramienta, se le quita todo el bosque, se le echa tierra a la raíz de la mata, y pues así queda chulada la verdad, y aquí andamos, chequen los paisajes que tenemos, y pues es una bendición que ya llegaron las lluvias, que chulada la verdad, chequen, les enseño como es esto, esto se llama Sadon, mis amigos, y pues con esto se jala el bosque, así, así se jala y ya se le sacude todo el bosque compañeros, y se le echa tierrita a la mata, nada más para que chequen que chulada la neta, y así se trabaja, se trabaja en el campo, chequen aquí hay frijol junto con maíz, les iba a hacer un video pues de como andamos escardando, pero se sacude mucho la cámara, como rascamos aquí, le echamos la tierrita a la mata, pero se sacude la cámara, será en otra ocasión, miren todo lo que nos falta, todo, todo lo que nos falta compañeros, chulada la neta, y así queda, y así, así es, y así va a quedar compañeros, chulada la neta, así se trabaja en el campo, mis amigos, y si quieren ver como trabajamos aquí, déjenos en los comentarios, y suscríbanse al canal compañeros, se llegó la temporada de la siembra, chequen que chulada, que chulada la neta compañeros, espero que tengan un excelente día, bendiciones para todos, y suscríbanse al canal.